que es un artista allá y es un hijo de un compañero de transmisión se llama el niño cantor, vamos a poner el niño cantor de transmisión no creo que no es de transmisión, tiene muchos artistas tenemos por ahí otros, pero hoy no los vamos a mencionar hoy se trata de mencionar a Efraín Moreno Rojas que ven a detectarles con muchas canciones mancheras un aplauso por favor para él bueno, a ver cuál vas a cantar primero todas, dices de todas, así es bueno, va a cantar cinco canciones así es que aquí lo tienen, Efraín Moreno Rojas ¡Acompáñenme en la palma! ¡Aplausos! 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 Ya después de que todos sabré la mochila tú Mis salones no me fiestan Cuando me abrió mi victoria Mi más feliz memoria Quizás se le haga diferente Tuviendo explicaciones Un poquito con los dolores para mirarlos otra vez ¡Otra vez! 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 Tú te a extentrabas de tus colores Tú me restan tus flores De la vida de ti Y me siento al lado Cuando me dijo en el trono, como te lo enseñan por ti Mi palabra está en la fecha, oye que lo vienes en mi historia Tu grisa se vive en la gloria, y la señala de un bebé Tu grisa se vive en la gloria, y la señala de un bebé Tu grisa se vive en la gloria, y la señala de un bebé Otra vez